Ministerio Infantil Adventista lanza aplicación para nutrir la fe de los niños. Iglesia Adventista en República Dominicana inaugura primera congregación de sordos. En Sudáfrica, nueva estación de radio cosecha primeros bautismos. A continuación, los detalles de estas noticias aquí en ANN. Nutrir la fe de los niños a través de una aplicación. Ese es el objetivo del Ministerio Infantil de la Sede Mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día. La directora del departamento, Linda May Coe, tiene los detalles. Nutrir la fe de nuestros hijos es el deseo y la meta de los padres cristianos. De la misma manera, el Ministerio Infantil busca fomentar la fe de nuestros niños a través de historias y estudios bíblicos, memorización de versículos bíblicos y otras actividades. Estos últimos dos años no han tenido precedentes con el inicio de la pandemia, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los niños y las familias. A pesar del coronavirus, un proyecto especial se ha desarrollado para los niños. Queremos anclar la fe de nuestros hijos en Dios mientras se enfrentan ansiedad, miedo, problemas y tentaciones en su vida. Por la gracia de Dios, nos complace presentarles a ustedes, líderes de nuestra Iglesia Mundial, la primera aplicación para niños, la armadura de Dios. Está basada en Efesios 6, donde Pablo nos pide que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los niños aprenderán sobre las seis piezas de armadura que pueden ayudarlos. Veamos cómo funciona. Prepárate para vestirte y abrocharte el cinturón. La armadura de Dios es una aplicación atractiva e interactiva para niños que los ayudará a aprender y vivir los principios que se enseñan en Efesios 6. Únase a los remelos Anya y Aiden y su familia en su aventura mientras trabajan en un sitio de refugiados en una región donde posiblemente escribió el apóstol Pablo. Mientras escuchas su historia, desbloquearás seis elementos del juego centrados en cada pieza de armadura. Entonces, si tú estás haciendo la búsqueda de palabras del escudo de la fe, encontrarás palabras y versículos de la Biblia relacionados con la fe. Incluso, tú puedes elegir tu nivel de dificultad. Para los futuros artistas, el juego de libros para colorear será una forma divertida de usar su creatividad para colorear escenas de la narrativa. Pueden elegir sus herramientas, un bolígrafo, un pincel y una herramienta de relleno y elegir su paleta de colores. Las opciones son casi infinitas. Ayudar a los niños a aprender la Biblia y mantener la palabra de Dios en su corazón es importante. Por eso, hemos hecho que sea divertido memorizar versículos específicos. Esto es solo el comienzo. La aplicación Armadura de Dios continuará agregando nuevas funciones, juegos, historias y más para ayudar a los niños a aprender acerca de Dios y cómo podemos usar su armadura y crecer en su gracia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en la República Dominicana, a través de los Ministerios Adventistas de las Posibilidades, inaugura su primera congregación para sordos. La ceremonia atrajo a líderes de la Iglesia, miembros voluntarios y más de 35 personas con discapacidad auditiva. El evento fue realizado en la sala de eventos de la sede de la denominación en el sureste del país y celebró el bautismo de los primeros del grupo. La directora nacional de los Ministerios Adventistas de las Posibilidades, Lidia Pérez, dijo, El mensaje de Dios es para cada persona y como iglesia tenemos la responsabilidad de entregar este mensaje de salvación usando todos los medios disponibles para que todos puedan entender y tener la oportunidad de aceptarlo en sus vidas. Lidia explicó que esta congregación es el resultado del arduo trabajo de jóvenes y adultos que tenían una responsabilidad por los discapacitados auditivos en la comunidad. La Iglesia en República Dominicana atiende cada sábado por la mañana un promedio de 15 a 20 personas con discapacidad auditiva. La nueva estación de la Radio Mundial Adventista en Sudáfrica ya está viviendo el lema de la transmisión al bautismo. Apenas un mes después de su funcionamiento, la estación tuvo sus primeros frutos con nueve personas bautizadas, una señal de que el evangelismo mediático es clave en la misión. La estación de la Radio Mundial Adventista operada por nosotros está en la defensa del uso de los medios de comunicación para el evangelismo. El Señor nos dio nuestro fruto festivo de nueve personas, una señal del valor del evangelismo en los medios de comunicación aquí para terminar la obra. Trabajando con la Iglesia Adventista de Mui Kluf, la Radio Mundial Adventista tuvo su primera activación en esta iglesia, llevando así la radio a la gente. Operada por la Iglesia Adventista El gerente de la emisora, Sifo Kalene, con este espacio radial titulado Maranata Drive, no pudo ocultar su emoción cuando las personas entregaron sus vidas a Jesús. Y fiel al largo trabajo de la Radio Mundial Adventista desde la transmisión hasta el bautismo, este sueño ha cobrado vida. Me conmovió cuando un joven que había visto a otros ser bautizados levantó la mano y dijo, Solo quiero ser bautizado. Hagámoslo ahora mismo y eso para mí se halló este día. Queremos darle a Dios todo el honor y la gloria por lo que está haciendo a través de la plataforma de la Radio Mundial Adventista aquí. Y estamos orando por más, para que podamos impactar más vidas, tanto jóvenes como mayores, que las personas puedan ser bautizadas al conocer a Cristo Jesús en la plataforma de la Radio Mundial Adventista de Sudáfrica. La Radio Mundial Adventista local ha estado funcionando en menos de un mes, pero ya Dios ha mostrado su poder, pues hay muchos probando su palabra como dice la Biblia. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Las ondas de la radio continúan alcanzando y tocando muchas puertas, algunas de las cuales no podemos entrar, pero la radio está haciendo esto por nosotros y está a la vanguardia en la defensa del evangelismo digital. A medida que todos nos embarcamos en el plan estratégico de I Will Go, Yo Voy, los bautismos, frutos festivos de la radio son un fiel reflejo de nuestro lema desde la transmisión hasta el bautismo y damos toda la gloria y honra a Dios. Desde Pretoria, Sudáfrica, Noel se banda para ANN. Terminamos aquí con las noticias de ANN. Si Dios permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo.